¿Qué tal miente? Nosotros somos los Barberos de Negro. Hoy estamos aquí queriéndole hacer un videito a ustedes. Un video de un tema que nos está afectando psicológicamente. Y realmente queremos hacerles saber a ustedes por lo que estamos pasando. Entonces, pues, espero que nos comprendan y nos entiendan. Mucho les va a hablar un poco de lo que ha venido a suceder. Sí, mi gente, yo sé que va a ser difícil para ustedes, también para nosotros. Nos ha tocado decidirnos por algo, ¿sí me entienden? Hemos decidido tomar una decisión, valga la redundancia, pues porque si hay una problemática, por lo mismo que hemos estado haciendo. Usted sabe que tenemos dos trabajos, ¿no? Y como decía Juan Chora, nos ha afectado, tanto laboralmente como psicológicamente. Porque todos queremos, o sea, nosotros todos queremos cumplirles a ustedes con la barbería, porque ustedes vienen aquí con un servicio, ¿sí me entienden? Vamos al grano, vamos al grano, vamos al grano. Tenemos que dejar la barbería. Vamos a dejar. Vamos a la barbería porque realmente, o sea, nosotros lo entendemos a ustedes porque ustedes vienen por un servicio. Pero ustedes a veces no nos entienden a nosotros. Tenemos dos trabajos, ¿sí me entienden? Dos trabajos. Uno es cortar cabello y el otro es hacer contenido. Y a eso nos dicen ustedes, espérate que voy a hacer un video ahora ni más tarde. Se enojan. Hablan por allá y dicen que no, que estos malos no quieren ya trabajar, que no quieren peluquear. Y realmente, nosotros lo que necesitamos de ustedes es un apoyo, ¿ya? Entonces, vamos a la barbería. Queremos, queremos hacérselos saber por este medio porque pues sé que muchos de nuestros clientes nos ven, nos siguen, nos han apoyado, hemos sentido su apoyo y nos hemos sentido muy bien. Y le agradecemos muchísimo, le agradecemos tanto que vamos a dejar la barbería. Pero, ¿de qué forma han hecho? Vamos a ir a la barbería, pero limpia. Caramba, ¿qué estás acoso? Hacemos todo, hombre. Limpia, limpia aquí. ¿Vas a sacar las cosas? ¿Usted qué haces con las cosas? ¿Vas a sacar para arriba? ¿Vas a sacar para arriba? Yo trapeo. Claro, ¿qué? Muchachos, hermano. Me interesa mucho. Ah, ¿usted pensaba que íbamos a dejar de cortar? No, no me lo ocurre. Como la máquina, papá. A nosotros vamos a seguir aquí en lo mismo. Vamos a obligarlo por ustedes, lo que sea. Vamos a darle, vamos a darle hasta el fin. Porque por eso somos los Barberos de Hells.